Te damos gracias porque eres un Dios grande, bueno, fiel, providente, misericordioso. Te pedimos en este momento junto a todos nuestros amigos televidentes que venga a bendecirnos, que venga a fortalecer nuestra fe por la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Que lluevan bendiciones agradables y favorables, trae la paz, el gozo, la alegría a nuestro corazón, la salud a los enfermos, la bendición para los hogares. Y que tu bendición venga sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. De la televisión dominicana y del pueblo dominicano que iniciamos siempre con una oración y poniéndonos en manos de Dios. Y propicio en estos momentos que andamos buscando la paz. Hoy justamente un día muy importante para el país donde esperamos todos y estamos en Ascuas. A escuchar el discurso del presidente donde en su rendición de cuenta pues verá lo que fue y lo que será de nuestro país, de nuestras riendas. Es un país que se maneja siempre con temor de Dios. Y que bueno, hoy en el show del mediodía pues tendremos un programa muy especial destinado a debatir lo que posiblemente será este discurso y de qué tratará. Nosotros estamos felices porque estamos optimistas y sabemos que lo mejor está por venir. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. La Telefielidad de Gantiza. La Telefielidad de Gantiza.